Ay mi chinita, vos soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita Y ve como te quiero, ay Dios, amorcito de mi vida, yo te quiero, yo te amo, tu sonrisa es el regalo que llena de luz, mi corazón Ay mi chinita, vos soy mi ternura, mi reina del alma, tu rostro es dulzura que me da la calma, mi luz infinita